La voz del misterio Suscríbete al canal 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 Vamos a hablar precisamente de esas grabaciones porque tú Germán has investigado profundamente incluso ha realizado una serie de psicofonías Cuéntanos qué es lo que has podido descubrir Hay varias Se han hecho experiencias espiritistas Vamos a oír esta psicofonía Es decir, ¿es decir, Germán? Pues vamos a escuchar esta psicofonía? Vamos a escuchar esta psicofonía, que como siempre, yo la repito varias veces, porque si no se tiene el oído entrenado, hay dificultades para entender los contenidos de estas voces Repito, esta psicofonías, repito, han conseguido contactar Hay una hipótesis que hay una hipótesis que hay una hipótesis que pueden ser fenómenos que pueden ser fenómenos producidos por el inconsciente del hombre La tesis animista no dice qué puede ser, sino que afirma que todos estos fenómenos están producidos por ese inconsciente La hipótesis espiritista mantiene que es probable que estos fenómenos sean producidos por espíritus, por seres que tuvieron una existencia terrena La tesis espiritista afirma que gran parte, no todos, pero sí gran parte de estos fenómenos han sido ocasionados, se ocasionan, ocurren por la intervención de seres del más allá De esos espíritus a los que hemos aludido Luego hay una tercera hipótesis que es la que yo sigo manteniendo desde hace muchos años Que es la hipótesis del consciente trastrumbental En ella me expreso así Si uno observa un fenómeno que no tiene explicación en el nivel ontológico donde el mismo se ha producido Es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales Entonces se encuentra con un hecho que no tiene causa, más como esto Si el efecto no es aceptable porque todo efecto tiene que tener su causa Entonces tenemos que inferir que la causa se encuentra en otro nivel Ahora bien, si a continuación se me pregunta ¿En qué nivel? Ya para esta pregunta no tengo respuesta Porque si dijese que es el nivel en donde habitan, en donde se hallan los seres que tuvieron una estrecha terrena Seguidamente se me podría otra vez preguntar, ¿y usted por qué lo sabe? Yo lo único que puedo saber es que si el efecto no está aquí tiene que estar en otro lugar Es lo que en filosofía se llama un planteamiento lógico formal Pero en el momento en el que se me dice que ese planteamiento tenga una conceptuación ontológica Es cuando ya no, porque es lo que en filosofía llamamos dar un salto lógico Repito, una cosa es que la causa no esté aquí O que por lo menos no la encontramos hasta aquí Y mientras aquí no se halle Entonces se puede afirmar que como no puede haber efecto sin causa Tiene que estar en otro lugar, en otro nivel Germán, muchísimas gracias por habernos contado en exclusiva esta investigación personal Realizada sobre esta casa presuntamente encantada Y gracias por recibirnos en tu casa Encantado, encantado de haber estado contigo Encantado, cómo no, de haber estado con todos ustedes Esto es lo que ocurre a esta familia madrileña Hasta ahora nadie puede decir exactamente qué es Estos son simplemente los hechos